Música Esta gaita me recuerda, esos tiempos tan bonitos Cuando bailaba la gente, el alegre barrilito Aquello diciembre, aquello diciembre, aquello diciembre que nunca volverá Aquello diciembre, aquello diciembre, aquello diciembre es que nunca volverá. Esta gaita me recuerda, esos tiempos tan alegres, cuando cantaba la gente, muy cerquita del pesebre. Aquello diciembre, aquello diciembre, aquello diciembre es que nunca volverá. Aquello diciembre, aquello diciembre, aquello diciembre es que nunca volverá. Con esta gaita yo quiero, solamente recordar, esos tiempos que pasaron y que nunca volverá. Aquello diciembre, aquello diciembre, aquello diciembre es que nunca volverá. Aquello diciembre, aquello diciembre, aquello diciembre es que nunca volverá. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burratera, una hierba blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burratera, una hierba blanca y una buena suegra.